El Congreso del Estado vivió este jueves una jornada de desencuentros luego de que la bancada de MC le dio un madruguete a la diputada del PAN Claudia Murguía Torres como presidenta de la mesa directiva. La legisladora de MC, Fabiola Cuan, en su calidad de vicepresidenta del Congreso, asumió la presidencia desplazando a Claudia Murguía, quien llegó al salón del pleno cuando la sesión ya había comenzado. El conflicto que estuvo detrás es que MC se oponía a ratificar como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia a Felipe Sánchez Montes de Oca y la bancada del PAN apoyaba el dictamen para mantenerlo en el cargo por diez años más. Hubo dimes y diretes entre las diputadas Fabiola Cuan y Claudia Murguía, quien pedía que le dejara ocupar la presidencia. La diputada panista Mirel Montes, desde su curul, dijo a las diputadas de MC que subieron a la tribuna para apoyar a la vicepresidenta que Fabiola Dacuán usurpó la presidencia, por lo que los acuerdos de la sesión serían ilegales. Tiene a un costado a la presidenta que se llama la diputada Claudia Murguía. Les guste o no les guste, ella es la presidenta. Y en la ley se establece que, estando la figura de la presidencia, ella es quien ocupa y quien desahora las sesiones de pleno. La diputada de Gamosma Robles Villaseñor apoyó a la bancada del PAN y llamó a la sensatez. Creo que es urgente que hagamos política, que de ninguna manera generemos una crisis que ponga en pena de juego el papel del poder legislativo. Si efectivamente la sesión se conduce por la presidenta a la mesa directiva, todos tendremos la oportunidad de ejercer nuestro voto y con la mayoría proceder a los temas que estaban agendados en el orden del día. Como sabemos, se trata de las convocatorias para el tribunal administrativo. Tras el llamado a la concordia que hizo Mara Robles, se declaró un receso y luego de más de dos horas, 27 diputados de MC, Morena, a excepción de Tomás Vázquez Vigil, Agamos y PRI, a excepción de Julio Covarrubias, votaron en contra de la ratificación del magistrado Felipe Sánchez. Hubo siete votos a favor de la fracción del PAN, del PRIista Julio Covarrubias y del representante de futuro Arquímedes Flores. Tras esta decisión, la legisladora panista Mirel Montes preguntó cuáles fueron los argumentos para negar la ratificación al magistrado. Sin embargo, no hubo explicaciones. Se declaró otro receso y los cinco diputados del PAN y el representante de futuro abandonaron la sesión, ya que de última hora la mayoría de MC, con el apoyo de Morena, aprobaron emitir dos convocatorias para ratificar como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa a Adrián Miranda y para ocupar la vacante del magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Espartaco Sedeño Muñoz. La presidenta del Congreso, Claudia Murguía, explicó que dejó la sesión para que la condujera la vicepresidenta, Fabiola Juan, porque no quería formar parte de decisiones irregulares, ya que no conocía los dictámenes al haberse presentado al vapor. Y como yo no tengo conocimiento de los otros dos temas, ni como integrante de la comisión, ni como presidenta de la mesa, quiero ser responsable de que se cometa un atropello contra los derechos de alguien o una ilegalidad. En ese sentido, la sesión la va a reanudar la vicepresidenta, Fabiola Juan. Claudia Murguía explicó que pese a los desencuentros con MC, confía en que no se la destituirá de la presidencia del Congreso. UDG TV Canlacorate 4, Ignacio Pérez Vega.